Sé que estuviste en el Bronx. Sí, no es el Bronx de Nueva York, pero es el Bronx de Barcelona, así lo llaman, que es el barrio de la mina, el barrio gitano. El Raval también. El Raval también y es donde vivo. Mi casa se encuentra prácticamente en el medio de Raval, que es el barrio más peligroso de Barcelona, pero cuando digo peligroso hablamos de estatísticas. El Raval es el más peligroso en cuanto a robos y hurtos y un poco de violencia, sobre todo por la noche. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Eso pasa en prácticamente todos los barrios peligrosos. Lo vi, lo vi, lo vi en vivo. Por eso lo recomiendo como para que vean, de cómo es el Raval por dentro. Y también vi que estadísticamente que más o menos 300 robos aproximadamente hay. Sí, sí, sí. Sí, 300 robos, si no me equivoco, era en 2019, antes de la pandemia. Era un momento fantástico para Barcelona. Yo trabajaba en el Dry Martini, que es uno de los 100 bares mejores del mundo, de coctelería. Y me acuerdo que hicimos récord de facturación, no solo nosotros, pero todos los restaurantes, porque había una cantidad de turismo y de trabajo increíble. Y como bien sabes, más turismo, más personas, más robos. Y entonces, sí, había unos 300 robos por día casi, sí. Una locura. Además, esto es interesante para la gente que se quiere mudar aquí. En Barcelona, si robas algo que tiene un valor menor a 300 euros, no te hacen prácticamente nada. En plan, si te roban un móvil y tú vas a la policía y dices, me has robado un móvil, ¿cuánto vale? 250 euros, ni puedes poner la denuncia casi. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de robo tan alta que si estuvieran ahí todo el rato investigando, después de, ¿sabes? Por cada robo, también de pequeño importe, sería imposible para la policía. Ya es casi imposible así. Y... Mirá vos, no sabía eso. Eso es lo que pasa ahí en Barcelona. Sí, mira, a mí me he intentado robar cuatro veces. Si quieres, luego te la cuento. Pero esto es para decir, si quieren mudar aquí, cuidados por la noche cuando salís de fiesta porque es una locura aquí. Una locura. Se acercan mínimo una vez por noche preguntándote el mechero, amigo, la tontería y te roban. Cuento una experiencia que me pasó hace dos meses. Bueno, a una chica, más que nada, ¿no, a mí? Sí. Si quieren, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, repito, vivo en El Raval, que es uno de los barrios más antiguos y más peligrosos. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. Invito aquí unas chicas a tomar algo, hablar y estas cosas. Cuando salen de aquí a las tres de la noche, eran turistas holandesas, salen de aquí y pasa un chico, le tira un puñetazo aquí en la garganta y le quita el pendiente de oro. Eso, si eres un hombre, es un poco más complicado porque nadie se acerca e intenta pelearte así de primera. Normalmente intentan hacer los tontos, así ven que estás borracho y te roban. Si eres una mujer, lo primero te dan un puñetazo porque saben que nueve veces sobre diez te tumban y te pueden robar todo. Entonces, puede llegar a ser muy peligroso este barrio. No quiere decir que es así todos los días, pero ¿por qué arriesgarse? Hay muchos otros barrios muy bonitos. Barcelona es bastante grande. Si da fantástica donde vivir, mejor evitar este barrio y ya está. ¡Suscríbete al canal!